¡Atención! El árbitro conversa con la barrera Hola amigos y amigos de Youtube, bienvenidos a mi canal Hoy les trae un video que encontré cuando yo jugué para Kado Como soy fanático de Armani, le agrego unos audios de él Espero que les guste, les pido que suscriban y den like ¡Allá vamos! ¡Atención! Es como para no creer Una falla defensiva Se perdió con Achucarro Es el segundo, es gol de Chacarita, lo hace Achucarro ¡Achucarro! ¡Le erró! ¡Le erró! ¡Ah no!